¡Hola! ¿Preparados para hacer esta manualidad con los peques? ¡Les va a encantar! Preparad cartulinas y un trocito de cartón, rotuladores de colores, pegamento, washi tape, palitos de helado y lápiz y tijeras. Vamos a dibujar sobre una de las cartulinas blancas la silueta de un huevo. Y vamos a recortarlo con la otra cartulina blanca por debajo para así tener dos huevos. Sobre uno de ellos dibujamos las grietas del cascarón roto. La reservamos para luego porque ahora vamos a pintar y recortar la silueta de un pollito. Ahora llega la parte más creativa, donde vuestros pequeños van a poder pintar la cáscara con todo tipo de dibujos. Bien, pues después de estar un ratito dibujando y coloreando, vamos a poner como si fuera un sombrero la parte de arriba de la cáscara encima del pollito. Y no se nos puede olvidar hacerle los ojitos y el pico. De paso, vamos a coger el palito de helado y lo vamos a forrar con washi tape o si queremos también podemos pintarlo con rotuladores. Pegamos en la parte inferior del pollito. Ya nos queda muy poco. Vamos a coger ahora el trocito de cartón y haremos una pequeña tira de la que sacaremos dos cuadrados muy pequeñitos. Estos cuadrados nos servirán de apoyo para pegar la parte de abajo del huevo con la de arriba. De manera que dejaremos un pequeño espacio para que el pollito pueda moverse dentro. Y así ya lo hemos terminado. Un huevo de pascua con sorpresa dentro. Ya me contaréis si lo hacéis y si les ha gustado a vuestros peques. Y ya sabes, si te ha gustado, suscríbete al canal para ver mucho más.